Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para el canal estamos el día de hoy realizando un video al respecto del entorno de la website de Aliexpress, de las compras online. Y hay un evento, el famoso 11-11, donde hay descuentos irresistibles, por así decirlo, pero yo, yo aquí te voy a decir la verdad. Ten mucho cuidado con las estafas. Y los estafadores, ya lo he dicho, ya lo he dicho. El 99% y algo más, estafan. Así que tengan mucho cuidado. Hace mucho tiempo, no puedo decir la fecha exacta. Aliexpress te podía reembolsar el producto, perdón, podía salir a favor de tu reembolso de dinero, podría salir a favor de que tú devuelvas el producto. Hoy en día no es así. Llevan meses y meses con esta nueva política que Aliexpress no sale a favor, así le muestres fotos, videos, así le hagas todo lo que quieras. Nunca, pero nunca va a salir a tu favor, ya. Eso es una mentira. Es cuento chino. Y al decir cuento chino es una frase, ya, que me parece bien utilizada. No sé si en todos los países usan esa frase. Yo desde niño la escuchaba. Es cuento chino. Me doy cuenta que es porque allá tienen una forma de tratar al cliente diferente. No es comparado a las grandes empresas de tecnología que sí te dan productos de muy buena tecnología a unos precios razonables. No. Estos minoristas o estas tiendas que están ahí te ponen precios por el suelo. Te ponen precios recontra súper baratos y es para hacerte morder el anzuelo. Ya vamos a hacer videos de memorias micro stick que son falsas. Vamos a hacer videos también de cartuchos de impresora que también son falsas. Es decir, falso en todo. Publicidad engañosa también. Y estas cosas yo lo subo acá a este canal. No por el ánimo que me pague alguien. Más bien por el contrario. Los youtubers que hablan bien de las plataformas que están, perdón, de las tiendas que están en esta plataforma. Son personas que reciben dinero. Ya, eso es así de simple. En cambio, ustedes, usuarios normales que van a venir a escuchar este video. Les alerto que lo mejor, si quieren comprar algo de China, hagan como yo. Pónganse en contacto con una persona de su confianza. Que esté allá. Que esté allá. Y que sea, pues, alguien que ustedes tengan confianza. Entre comillas, ¿no? Porque yo compro cosas allá de China porque tengo amistades que están viviendo allá. Y yo simplemente busco algún producto aquí. En esta website. Y, pues, le doy el modelo. Ellos me buscan el precio real de las tiendas que están allá con sus websites de sus propias tiendas. Y veo que hay una diferencia de precio considerable. Pero sí, son los productos reales. Acá, en AliExpress, tengan mucho cuidado. El 99% y algo más están estafando. Ya. Eso quería decirles a todos. Tengan mucho cuidado con el evento 1111. Y no le crean a esos youtubers que están haciendo videos de que vengan, aprovechen las ofertas, los descuentos. Todo eso es falso. Van a perder su dinero. Es lo único que les digo. Hasta luego. Hasta luego.